Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, mis gracias. Saludos para todos. Hola, Yuri. Qué gusto verles por aquí. Bueno, ver sus nombres, porque no veo sus caritas más que... de la señora Yasmín, la otra señora Yasmín, señora Kari, Yuri, señora Génesis, o Génesis es su peque. Es mi hija, ya está renombrando. Ah, perfecto. Señora Pilar, muy bien. Ay, caray. Muy bien, mamá de Juan Pablo. Bueno, ya la tenemos por aquí. Me da mucho gusto verlas, a las que puedo ver, a las que no. Las invito a que prendan su cámara, porfa, para que podamos verlas y para que nuestra ponente del día de hoy pueda conocerlas también. ¿Vale? Por acá, señora Ari, hola. Tenemos también a la señora Brenda, que ya está prendiendo su cámara, pero como que nomás no se anima la cámara. Muy bien. Hola, señora Ángeles. ¿Cómo están? Perfecto. Vamos a ver, aquí entran todavía otras poquitas personas. Ok, señora Cristina. Muy bien, tenemos a la señora Bere también. Hola, señora Adriana, ¿cómo está? Hola, Dariel. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Señora Cristi, señora Vero, señora Erisbel, señora Gaby. Muy bien, pues me da mucho, mucho gusto verles el día de hoy aquí. Creo que todos me conocen. Para quien no me conozca, me presento nuevamente. Soy la maestra Anabel Granados. Y me da mucho, mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio. Les quiero presentar a la maestra Jessica Arzate. Ella es nuestra ponente del día de hoy en nuestro taller Estilos de Crianza y sus efectos en la niñez. La maestra Jessica es maestra en mediación pedagógica humanista. Tiene un diplomado en neurobiología del comportamiento humano. Un diplomado en inteligencia emocional. También, talleres y certificaciones en psicología corporal. Certificación en talleres para padres. Inteligencia emocional para padres y educadores. Primeros auxilios psicológicos. Entonces, como podemos ver, la maestra Jessica tiene todas las credenciales para poder impartirnos este taller de manera adecuada. Y para poder darnos todas las herramientas habidas y por haber para mejorar la relación con nuestros peques. Y para poder llevar esta educación en casa de la mejor manera. Sale y vale. Maestra Jessica, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, maestra. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidas a todas las mamitas que están por aquí. Y a las que todavía no prenden su campo también. Bienvenidas, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y darles este taller. Es un taller que dura una hora, pero van a ver que se nos va a ir como agua. Se van a llevar muchas cosas. Muchísimas gracias, maestra Jessica. Y pues somos todas suyas. Adelante. Ya hay permiso para compartir pantalla. Para compartir. Perfecto. A ver. Ahí me dicen. ¿Sí se ve ya? Sí. ¿Sí? Sí. Ah. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Bueno. Perfecto. Pues vamos a empezar. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Va a durar una hora el taller. Dentro del taller vamos a hacer algunas dinámicas para que tengan ya preparada su libreta y su bolígrafo. Para que puedan escribir. No vamos a hacer nosotros una evaluación del taller. Sin embargo, la evaluación la van a hacer ustedes. Esta evaluación es personal. Ustedes solitas se van a evaluar para que vean en qué punto de la crianza están. Y cuáles son las causas y las consecuencias de los estilos que están ustedes utilizando actualmente con sus hijos. Entonces, para que no se vayan a espantar y no van a decir, la maestra Anabel nos va a calificar, nos va a evaluar. No, para nada. Es una autovaluación. Este es un trabajo personal. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con los estilos de crianza. ¿Alguna de ustedes ya había escuchado sobre los estilos de crianza? No. ¿No? No. Bueno. Pues los estilos de crianza son el conjunto de estrategias y de técnicas que nosotros utilizamos para educar a nuestros hijos. Es decir, es la forma en la que nos comunicamos con ellos. Es la forma de que nosotros utilizamos la disciplina. Es decir, si les gritamos, si utilizamos consecuencias, si buscamos razonar con ellos. Ese es el estilo de crianza que nos va a caracterizar. Ahorita vamos a ver cuáles son los cuatro estilos. Quiero que sepan que el estilo de crianza que utilizamos a la hora de educar a nuestros hijos puede tener un efecto positivo, pero también puede ser negativo. Y esto es en el desarrollo de nuestros hijos. También las estrategias que utilizamos para educarlos se van a ir viendo influenciadas en la relación que hay entre nosotros. Si somos papás muy autoritarios, pues la relación va a ser un poco más rígida, no va a haber tanta comunicación entre padre y madre. Y bueno, ahorita nos vamos a enfocar directamente en aquellos aspectos que sí podemos controlar directamente y que podemos cambiar o podemos potenciar. Y como ven en este cuadro, ¿sí ven el cuadro que aparece que dice estilos de crianza parentales? Sí, maestra. Bueno, este cuadro tiene dos dimensiones básicas que van a definir el estilo de crianza que impera en nuestra familia. La primera es el afecto y la comunicación. Y la segunda dimensión es el control y la disciplina. Aquí estamos viendo los cuatro estilos de crianza que están dentro de estas dos dimensiones. Les voy a contar un poco de historia. Aquí Diana Bermund fue la primera que estudió los estilos de crianza y ella primero sacó el estilo democrático, el autoritario y el permisivo. Posteriormente se hicieron más investigaciones, más estudios y Marten y McCovey hicieron el cuarto estilo, que es el estilo negligente. Entonces ya estos estilos de crianza ya están conformados por cuatro estilos. Y vamos a empezar por el democrático. Este, como pueden ver, está dentro de la dimensión de afecto y comunicación. Tiene altos niveles de afecto y comunicación y también tiene altos niveles de control y de disciplina. Es el estilo más equilibrado de los cuatro que vamos a manejar. Es el que se recomienda que todos estemos situados, todos los que somos papás y mamás, estemos en este estilo. En el otro extremo tenemos el estilo autoritario. Este tiene bajos niveles de afecto y de comunicación, pero tiene altos niveles de control y de disciplina. Este es un estilo que si se dan cuenta no está equilibrado porque no hay afecto y no hay comunicación. El otro estilo es el estilo permisivo. Este estilo tiene altos niveles de afecto y de comunicación, pero tiene bajos niveles de control y de disciplina. También es un estilo que no está equilibrado. Y por último está el estilo negligente. Este tiene bajos niveles de afecto y de comunicación y también tiene bajos niveles de control y de disciplina. Estos son los padres ausentes. Y vamos a empezar con el estilo democrático. Sí cambió mi diapositiva. Les pregunto porque luego se traban las diapositivas y no avanzan. Sí cambió la diapositiva, ¿verdad? Sí, más. El estilo democrático es el que yo les digo que es el más equilibrado. Del estilo autoritario vamos a tomar el control, vamos a tomar la disciplina y del estilo permisivo voy a tomar el afecto y la comunicación. Los voy a mezclar y sale el estilo democrático. Este estilo tiene altos niveles de afecto y de comunicación y también tiene altos niveles de control y de disciplina. ¿Cómo se caracteriza este estilo? Bueno, pues es un estilo que expresa afecto abiertamente a los hijos. Hay amor, hay el apapacho, hay contacto físico, existe comunicación. La comunicación aquí es bidireccional, es decir, que hay comunicación entre padres e hijos. Hay interés por lo que le gusta al niño, se desarrollan las habilidades, hay firmeza en la disciplina, más no rigidez. Entonces, existen consecuencias aquí en este estilo, se educa con consecuencias, es decir, si el niño comete una falta, no se le castiga. Se le enseña lo que es una consecuencia que vamos a ver más adelante, la diferencia entre castigos y consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene este estilo democrático para mis hijos? ¿Qué cosas positivas o negativas puede tener que mi hijo crezca o se desarrolle dentro de este estilo? Pues las consecuencias que tiene únicamente son positivas, ya que van a crecer con una autoestima saludable, porque hay afecto, porque se les da confianza, porque se les motiva, porque se les cree en ellos. Estos niños se destacan por su competencia social. Son niños que son muy competitivos, pero son niños que aprenden a competir de manera sana. Se dan cuenta que competir con sus compañeros hacen la diferencia de que cada niño tiene objetivos y metas diferentes y que él va a seguir creciendo y va a seguir compitiendo, pero contra él mismo. De esta forma lo hace de una manera saludable para competir con sus compañeros. Tienen capacidad de autocontrol, porque aquí los padres, como guías, les enseñan a no desbordarse en enojo, a no desbordarse en miedo, a no desbordarse en tristeza. Les enseñan a manejar sus emociones, les enseñan a responder qué hacer con cada emoción para que no se afecten a ellos y no afecten a las demás personas. ¿Tienen mayor independencia? ¿Por qué tienen mayor independencia estos niños? Porque los papás creen en ellos, porque los papás les permiten cometer sus errores, pero les permiten aprender de esos errores. Les dan la confianza de que ellos se den cuenta de qué son capaces, hasta dónde pueden llegar y de las situaciones o cosas que se les compliquen, que ellos aprendan de esas situaciones y que las vayan superando conforme a sus capacidades. Y también tienen resolución de conflictos. Estaba muy ligada a la independencia, porque aquí los papás, cuando nuestros hijos tienen conflictos, cuando estamos en este estilo, lo que hacemos los papás es no resolverles el conflicto a los niños. Si tu hijo tiene un problema, tiene una situación complicada, aquí lo importante es darles posibles soluciones. Con pequeños de preescolar, con tres posibles soluciones que ustedes les den, porque nuestro trabajo no es resolverles el conflicto a los niños. Acuérdense que nosotros estamos para darle las herramientas, para guiarlos, para que el día de mañana que yo no esté con ellos, ellos lo puedan hacer de la mejor manera. Entonces, si a mi niño se le presenta un conflicto, yo le voy a decir, mira, es que estoy enojado porque mi hermano no me quiere prestar su juguete. En este momento, lo que voy a hacer, por ahí les encargo nada más que apaguen sus micrófonos para que no se meta el ruido. Gracias. Aquí lo que voy a hacer es, si mi hijo tiene un conflicto, decir es que mi hermana no me quiere prestar su juguete. Y aquí yo no le voy a resolver el problema a mi hijo. Yo le voy a decir, a ver, mira, puedes pedírselo, puedes hacer un intercambio de juguetes, de yo te presto este y tú me prestas el tuyo, o puedes darle otra solución. ¿Qué escoges? Le estás dando a elegir tres posibles opciones y le estás enseñando que en la vida siempre va a tener problemas, pero que dentro de esos problemas siempre va a haber una solución. De eso se trata de que ellos aprendan a resolver sus conflictos sin que yo tenga que intervenir. Obviamente, nuestros pequeños que ahorita están en preescolar, que están en primaria, que todavía no tienen esa capacidad de resolver conflictos. Por eso, yo como papá le voy a enseñar con estrategias fáciles, con ejemplos fáciles, que él pueda empezar a tomar en cuenta para que cuando se le presente un problema, él solito ya diga, ah, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer, puedo hacer A, puedo hacer B o puedo hacer C. Y de esta forma, poco a poquito los estás encaminando para que ellos aprendan a ser autosuficientes y que puedan ser independientes. Ahora vamos con el estilo permisivo. ¿Sí cambió mi diapositiva? Sí, sí. Perfecto. Bueno, este hablamos que tiene altos niveles de afecto y de comunicación, pero que tiene bajos niveles de control y de disciplina. Este es un estilo desequilibrado. El estilo permisivo también se le conoce como el estilo sobreprotector. De los cuatro estilos, este es el estilo más dañino que existe. ¿Por qué? Porque es aquí donde los papás meten a sus hijos en una burbuja para que no les pase nada, para que no sufran, para que no vivan malas experiencias y no les permiten descubrir de lo que ellos son capaces de lo que estábamos hablando del estilo democrático. ¿Qué características tiene este estilo? Hay escasa supervisión de las normas, del cumplimiento de las normas. Aquí, si el papá permisivo o la mamá permisiva, el niño comete una falta, le pone un castigo y ya a los 10 minutos a la mamá ya se le olvidó, ya le levantó el castigo, no hay cumplimiento, no hay supervisión de que se cumpla esa norma. Si ya le dije yo no, a los 5 minutos ya cedí porque el niño ya me hizo berrinche, porque el niño ya se desbordó en llanto o ya se enojó o ya me gritó y entonces ya cambié de opinión, ya cedí. Los padres tienden a adaptarse al niño o a la niña. Aquí es al revés, los niños no se adaptan a los papás, aquí los papás se adaptan al niño. Centran sus fuerzas en identificar sus necesidades y preferencias y ayudarles a satisfacerla. Hacen todo lo posible por satisfacer a sus hijos. En este estilo de crianza, la mayoría de los papás que utilizan este estilo es porque tienen miedo de decirles no, porque a mí en otros talleres me han dicho es que si siento que le digo no a mi hijo, le voy a dañar su autoestima. Es que si siento que lo castigo o que le pongo muchos límites, siento que voy a ser un padre autoritario. Entonces terminan por ceder ante los caprichos del niño y por eso no hay control y no hay disciplina en este estilo de crianza. ¿Qué consecuencias tiene que mi hijo o mi hija crezcan dentro de este estilo? Bueno, pues al igual que el estilo democrático, estos niños son niños alegres, son vitales y son creativos porque hay afecto y hay comunicación con los niños por este lado. Pero muestran dificultades para controlar sus impulsos. Cuando no se les da lo que ellos piden, ¿qué es lo que hacen? Se enojan, hacen berrinches, se tiran al piso, gritan. Hay niños que hasta golpean a sus papás porque no les dan lo que él les está pidiendo. No tienen normas, no saben lo que son límites, no saben lo que es la exigencia y se rigen por la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, que si el niño no puede hacer algo, inmediatamente entra el papá o la mamá, se lo resuelve, lo hace él y le dice, no te preocupes, yo aquí estoy para resolverte lo que se te presente. Entonces, cuando ellos lleguen a la edad adulta, después de haber crecido en este estilo, van a ser adultos que son personas irresponsables, son personas que dejan caer su responsabilidad en otras personas. Es decir, que en lugar de decir, ¿quién en un trabajo? Si te dice, ¿quién hizo este reporte? Que lo hizo muy mal. Ah, no, yo no lo hice. Y empieza a justificarse y echar la culpa a otros en lugar de asumir su responsabilidad. También estos niños tienen problemas para resolver conflictos. ¿Por qué? Porque los papás se encargan de resolverles todo. Se encargan de justificar todas sus faltas. Aquí, como les hablamos, no hay consecuencias en los actos de los niños. Si mi hijo no quiso hacer su tarea porque quiso estar viendo la tele, yo como papá le digo, ay, no, pobrecito, es que ya estudió mucho, ya trabajó mucho, le voy a poner un recadito a la maestra y le voy a decir que a lo mejor se enfermó del estómago, que le dolió su cabeza y que no pudo terminar su tarea. Aquí empiezo a empezar a justificar y a cubrir las faltas que está teniendo mi hijo sin darse cuenta del error grande que están cometiendo los hijos porque ahorita están pequeños y ahorita se nos hace fácil hacer todo por ellos, pero va a llegar un momento que ellos van a crecer y que yo ya no voy a estar ahí para resolverles esos problemas y precisamente por eso dejan caer su responsabilidad en otras personas. Maestra Jessica, ¿sigue con nosotros? Aquí, el que dice la última palabra, ¿el que habla es únicamente el papá o la mamá? Maestra Jessica, la perdimos un momento porque creo que se congeló su pantalla y su audio y su todo. Y creo que otra vez. ¡Ay, se nos fue! Bueno, yo creo que ahorita regresa. Con eso de las lluvias, creo que todos nos hemos visto afectados con el internet de una u otra manera, ¿verdad? Pero... ¡Híjolas! ¡Híjolas! Vamos a ver, se nos fue, se nos fue. No se preocupe, esperamos. Comprendemos que ahorita está muy complicado. Perdón, 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 se me fue el internet. Una disculpa, ya, ya estoy aquí de vuelta. Muy bien, les comparto nuevamente pantalla. Ahí está. Listo. Nos quedamos desde el inicio del estilo autoritario, maestra. Ya la dejamos de escuchar ahí. Exactamente, estamos ahí. Ya, se me fue, se me fue el avión. Ahí está. ¿Sí se ve la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva, sí? Sí. Estilo autoritario, ¿sí? No, está estilo democrático, Miss. Perfecto. Ya. Yo sigo autoritario. Está bien, Miss. Sí, a ver. No, ya se me atrasó otra vez. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Sí. Estilo autoritario, todos vemos estilo autoritario. Ya, perfecto. Bueno, comentábamos que este tiene altos niveles, este, bajos niveles de afecto y de comunicación. Y también, este, digo, tiene, a lo contrario, tiene, este, altos niveles de control y disciplina. Este estilo se caracteriza por, no hay comunicación. Aquí el padre o la mamá autoritaria son las que, los que deciden, los que piensan por los hijos, los que saben lo que les conviene a los hijos. No hay interés por lo que el niño o la niña quiera, por lo que les guste, por lo que son buenos. Aquí los papás que son autoritarios utilizan muchas frases, a ver, espero que no se identifiquen con estas. Lo vas a hacer porque lo digo yo, porque soy tu madre. Este, frases así que, que son muy autoritarias y que les ponen un alto a los niños en que ellos puedan, este, que te puedan decir lo que ellos quieren. Las, establecen las normas, son muy claras. Hay muchas normas, hay muchos límites, pero hay una gran rigidez en este, en establecer las, las normas. Aquí se deben de cumplir las normas al pie de la letra exactamente como, como lo dice la mamá o como lo dice el papá. Aquí un ejemplo de una mamá autoritaria, no sé si han visto la, la serie de Malcom, el del medio. Yo creo que todos han visto esa serie. La, a la mamá, la mamá que, que es, este, la, la matriarca de esa familia es, ella utiliza un estilo autoritario. Ella hace que se cumplen las reglas. Ella, ella educa con castigos y con castigos dolorosos. El educar con castigos dolorosos. Nosotros pensamos que, que si disciplina, que vamos a disciplinar a nuestros hijos y estamos haciendo esto, si estamos produciendo dolor y culpa en ellos, cuando no es cierto. O sea, nosotros no educamos a nuestros hijos produciendo dolor y culpa. También controlan mucho las desviaciones de estas normas. Ellos se aseguran de que esas normas, de que esos, este, castigos se cumplen. Y si no se cumplen, ya saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. No suelen expresar abiertamente el cariño hacia sus hijos. Son personas que son, pues, un poco frías en el aspecto del, del contacto físico, del apapacho. Utilizan los castigos y las amenazas, incluso los golpes, para hacer que los hijos obedezcan, para que los hijos cumplan lo que ellos están diciendo. ¿Qué consecuencias tiene que mi hijo o mi hija crezcan dentro de este estilo autoritario? Pues, van a, van a desarrollarse con una autoestima baja. ¿Por qué? Porque no hay ese afecto, porque no hay esa confianza, esa, esa creencia de decir, yo sé que tú vas a ser una persona fuerte, una persona feliz, una persona exitosa. O sea, no hay esa, esa motivación al, al niño. Por lo tanto, su autoestima es baja, parte de, del, de la violencia que sufren dentro de este estilo, porque sí hay violencia en este estilo, y hay violencia, es verbal, psicológica, y en algunas veces física. Dependen del control externo hasta el punto de tener manifestaciones impulsivas o agresivas cuando este control no está presente. Es decir, que cuando están contigo tus hijos, por miedo a la consecuencia, al golpe, al regaño, al grito, van a hacer exactamente lo que tú dices. Pero cuando tú no estés con ellos, van a hacer exactamente lo contrario. De ahí tenemos a los niños que en las escuelas hacen bullying a sus compañeros. ¿Ahí qué está pasando? Como en la casa no se les permite expresarse, no se les permite dar su opinión, hay una contención emocional del niño. Cuando el niño ve la oportunidad con sus iguales de poder descargar esas emociones negativas, porque ya se convirtieron en emociones negativas en ese momento, explotan y empiezan a violentar a otros niños. Son niños inseguros, su rendimiento académico por lo consiguiente es bajo. Aquí les voy a poner una imagen que es del cerebro de un niño, que es una imagen que el cerebro de la parte derecha, si lo ven, es un cerebro con maltrato y el otro es sin maltrato. Aquí hay un periodo crítico de aprendizaje de los niños y este es de los 7 a los 14 años. ¿Por qué se dice que es un periodo crítico? Porque en este periodo hay mayor conexión neuronal. Es decir, que en esta época de los 7 a los 14 años es cuando los niños son una esponjita y aprenden absolutamente todo lo que ven, lo que escuchan, lo que pasa a su alrededor, lo aprenden y lo van a absorber como una esponja. Ahora, en este lapso de tiempo, si tú educaste con amor, si tú educaste con disciplina, si tú educaste en valores, después de los 14 años ten por seguro que tu hijo va a ser una persona de bien consigo misma y con la sociedad. Si no lo hiciste así, después de los 14 años va a haber consecuencias y las consecuencias no van a ser nada agradables porque ya el maltrato ya está, porque ya la sobreprotección ya está y es difícil romper esos patrones. Sí se puede hacerlo, pero pues ya entra terapia, ya entran personas profesionales de la salud. Cuando existe una violencia dentro de una familia entre los 7 y los 14 años, el cerebro aprende a normalizar esta violencia y después de los 14 años, como ya lo ve normal, es muy probable que en la siguiente generación se vuelva a repetir esa violencia y es donde ahí empiezan a nacer el círculo de la violencia. Está en nuestras manos como papás darnos cuenta de esta situación y romper. Si yo en este momento estoy detectando, ¿sabes qué? Estoy con esto que me estás diciendo, veo que existe un poco de violencia en mi casa y la voy a parar. De esto se trata este taller, esta información de que yo como papá o como mamá me dé cuenta de lo que estoy haciendo, qué me está funcionando, qué no me está funcionando y lo que no me está funcionando, qué consecuencias le está trayendo a mi hijo y qué consecuencias le está trayendo a la relación que yo tengo con ellos. Entonces, como pueden ver en la imagen, el niño sin maltrato, el cerebro del niño, esos circulitos que ustedes ven son las conexiones neuronales. Es una forma del cerebro que está trabajando normal. Un niño que está aprendiendo. Del otro lado, la imagen que dice que es el cerebro con maltrato, si se dan cuenta, hay menos neuronas, hay menos conexión neuronal. Entonces, con esta imagen yo les digo, cuando yo estoy disciplinando a mi hijo, le estoy gritando, le estoy pegando, le estoy insultando, yo creo que él va a aprender lo que yo le estoy diciendo porque le estoy enseñando con dolor y le estoy enseñando que lo que le estoy diciendo está bien. Con esta imagen les estoy demostrando que el cerebro de un niño que está siendo maltratado no está aprendiendo. Por lo tanto, el utilizar esa estrategia de grito, maltrato, insulto, golpe, no funciona. No funciona y lo único que estamos haciendo es empeorar la situación y que nuestro niño tenga unas consecuencias negativas emocionalmente en su salud emocional. Y bueno, pues vamos con el estilo negligente. Es el último estilo y este, como vimos, tiene bajos niveles de afecto y de comunicación, pero también tiene bajos niveles de control y de disciplina. Estos son padres completamente ausentes, o sea, están físicamente, pero no están. Las características de este estilo, hay menor implicación en la relación educativa, hay escasa sensibilidad en las necesidades e intereses del niño, no se satisfacen las necesidades básicas, que es la alimentación, la salud y pues mucho menos la educación. No hay ese interés de estos padres. ¿Qué consecuencias tiene que un niño o niña se desarrolle en este estilo? Bueno, pues los niños van a desarrollarse con valores pobres en identidad y autoestima. ¿Por qué? Porque no hay un guía, no hay una guía que le esté diciendo qué es el respeto, qué es el amor, qué es la lealtad. No le ayuda a darse cuenta de lo que él es capaz. El niño está aprendiendo por lo que ve en la televisión, por lo que escucha en la escuela, por lo que aprende en el lugar donde vive y está tomando lo que mejor le convenga y lo que él pueda entender a sus posibilidades. Tienen dificultades de autocontrol porque no hay una guía tampoco que les esté diciendo cómo manejar sus emociones, cómo responder ante el enojo, cómo responder ante la tristeza, cómo responder ante el miedo. Tienen dificultad en relacionarse con sus iguales. Aquí estos niños ya está comprobado que con una sola persona, cuando no existe la figura paterna y materna que no están apoyando al niño, con una sola persona, un solo adulto que crea en ese niño, ese niño va a salir adelante. Y aquí me gustaría hacerles una analogía para que quede más claro este ejemplo. Hagan de cuenta que sus niños son como unos trapecistas. Van, suben las escaleras, van a caminar por la cuerda floja y para que no caigan en esa cuerda floja, en la parte de abajo hay una red de contención. Esa red de contención es la familia. Pero qué pasa si esa red de contención está rota, está rota de un lado o alguien olvidó ponerla del otro lado o simplemente no está, que es como este estilo de crianza. Hay una segunda red de contención y la segunda red de contención es la escuela. Los maestros, yo también ya tuve la oportunidad de dar clases en preescolar y en primaria y nosotros cuando estamos frente al grupo, cuando tenemos el contacto con el niño, ellos nos cuentan las situaciones que están viviendo en casa y ahí pues nosotros nos ha tocado el papel de apoyarlos, de motivarlos, de levantarles el autoestima para que ellos se den cuenta de lo maravilloso que son y de lo capaces que pueden hacer las cosas cuando está la situación de este estilo de crianza que es el negligente. Entonces ya está comprobado que con un solo adulto que crea en el niño, aunque no esté el papá y la mamá que estén haciendo su rol correctamente, el niño va a salir adelante. Si no existe este adulto guía, pues es un niño que va a ser un adolescente en riesgo que bueno, pues ya sabemos, va a tener problemas de violencia, va a tener problemas de autoestima, de lesionarse, de consumir sustancias tóxicas, etc. Y bueno, ahorita vamos a hacer nuestra primera dinámica para que tomen su limita y quiero que en este momento ya con los cuatro estilos de crianza que vimos, que ustedes sean conscientes y digan, ¿en qué estilo de crianza estoy en este momento? ¿Cuál estoy utilizando? Honestamente ya les dije, no los vamos a evaluar, la maestra Anabel no los va a evaluar. Ustedes solitos digan, estoy en este estilo de crianza y van a escribir al lado qué efectos está teniendo en tu hijo. Y tienes que ser muy honesta porque esto te va a ayudar a que te des cuenta de muchas cosas que estás haciendo o que estás dejando de hacer y que te funciona y que no te funciona. ¿Sale? Cuando terminen van levantando la manita para seguir avanzando. No tengan miedo en escribir y en escribir. Gracias. 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 Perfecto. Señora Yasmín también. Perfecto. Entonces. Señora Brenda. Las dos Brenda. Brenda Morales, Brenda Mendoza. Perfecto. Señora Vero también ya. Excelente. Señora Ángeles, ¿todo bien? Ya puso una carita ahí sufriendo. Entonces ya terminamos la mayoría, ¿verdad maestra? Parece que sí. Ok. Bueno, vamos a avanzar. Sí se ve la siguiente diapositiva. Sigue en dinámica, Miss. Sigue en dinámica. Ah, ya. Ya. Ya, Miss. Ya. Ahí está. Ah, es que se regresa. Ahí es. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Miss. Sí. Perfecto. Ahí. Sí, sí se ve. Bueno. Vamos a ver. Sí, gracias. Bueno, ahorita que ya terminamos esta dinámica, acuérdense, esto es un trabajo personal, es de ustedes y es para ir descubriendo cosas que no nos habíamos dado cuenta. De esto se tratan estos talleres. Y vamos a empezar por ver cuáles son las faltas para empezar. Dices, bueno, vamos a hablar de disciplina, voy a empezar a disciplinar a mis hijos. Bueno, pero bueno, ¿qué son las faltas? Una falta es una conducta que va en contra de un valor que tú como padre estás enseñando. Esa es una falta. Para disciplinar se necesita enseñar valores. Por ejemplo, si yo enseño a mi hijo el valor del respeto y le digo, no, veo que mi hijo le pega a su hermana y le digo, no le pegues a tu hermana y le doy yo también en la cabeza o le doy una nalgada y le estoy enseñando el valor del respeto. Aquí el niño se confunde con qué es el respeto y qué no es el respeto o qué es faltar al respeto. Aquí es muy importante que cuando yo esté enseñando los valores, los valores se enseñan con el ejemplo. Hay una frase que dice que las palabras educan, pero el ejemplo arrastra y más con los niños. Cuando yo estoy hablando de valores con ellos, lo que va a hacer que mis hijos entiendan y conozcan y vivan la experiencia de los valores es con mi ejemplo. La forma en que yo tengo de resolver mis conflictos, la forma en que tengo de resolver mis conflictos con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos, incluso con mis hijos, la forma en que tengo de comunicarme con ellos. Ellos están viendo todo eso, todo lo que nosotros hacemos, ellos nos están viendo y se dan cuenta, ellos imitan lo que nosotros hacemos. Lo que ellos ven que nosotros hacemos, ellos cuando van a la escuela o cuando van a otro lugar, lo único que hacen es estar reaccionando a las dinámicas familiares. Están repitiendo lo que están viendo en casa. Entonces, para yo utilizar la disciplina, tengo que enseñar valores en mi casa. Aquí es muy importante que con tu pareja, si vives con tu pareja, si eres mamá soltera o papá soltero, es importante o con las demás personas. Ahorita ya existen varios tipos de familia. Tenemos la familia nuclear, que es cuando está papá y mamá. Tenemos la familia monoparental, que es cuando nada más está una persona. La familia extendida, que es cuando dentro de nuestra casa viven abuelos, tíos, hermanos y las familias ensambladas. Que es cuando yo me junto con una pareja, que esa pareja ya tiene hijos. Aquí no importa qué tipo de familia tengas o en qué tipo de familia vivas. Aquí lo importante es la forma en que te comuniques con ellos, la forma que tú les digas, sabes que yo quiero que mi hijo sea un niño respetuoso, un niño leal, un niño amoroso. O sea, que tengas tú tu esquema de valores, porque teniendo tu esquema de valores, con eso vas a poder guiar a tus hijos. Y con eso vas a poder enseñarles a tus hijos cómo se toma una, cómo se resuelve un conflicto, cómo se toma una decisión. Porque cuando se les presenta un conflicto y tú ya le enseñaste que él se debe de amar, que él se debe de cuidar, y si en la adolescencia le llegan a ofrecer alguna droga, en ese momento va a entrar el valor y de decir, sabes qué, yo me cuido, yo me amo y no voy a consumir algo que yo sé que me va a afectar. Eso es educar, eso ya es, estás disciplinando a tus hijos, pero estás disciplinado por medio de los valores. Por eso es muy importante que en la casa se vivan y se enseñen los valores. Aquí hay un autor que yo creo que ustedes lo conocen, que es el pedagogo Vidal Eshmil. Él habla de estos cuatro tipos de faltas y es muy importante que nosotros las conozcamos y que las diferenciamos porque no las podemos mezclar. Él hace una analogía donde dice que las faltas leves y las faltas intermedias los vamos a meter en un costal y las faltas graves y extraordinarias en otro costal. Él hace alusión para que la forma en que tú vas a responder ante las faltas que están teniendo tus hijos, para que no explotes en todas, ¿no? Que si tu hijo no se lavó los dientes y en ese momento explotes, castigues, grites, no. Es una falta, se tiene que corregir, pero hay que empezar a clasificar las faltas que está teniendo mi hijo para que veas cómo es la forma en que tú vas a responder ante cada falta. Sin llegar a los gritos, sin llegar a los golpes, sin llegar al castigo. Por eso es importante conocer la clasificación de las faltas. Las faltas leves son faltas que nuestros hijos comúnmente hacen, ¿no? Que se le olvidó hacer la tarea, que se le olvidó tomar nota de algo. Si es una falta y si efectivamente se tiene que corregir en cuanto tú notas, en cuanto tú ves que tu hijo comete una falta, que ya dijimos que una falta es una conducta que va en contra de lo que tú estás enseñando en casa, de un valor que tú estás enseñando en casa. En cuanto tú lo veas, en ese momento se corrige. La falta intermedia es la repetición de la falta leve. Aquí si llegó a la falta intermedia, las faltas van escalonando. Si ya llegó a la falta intermedia, quiere decir que la estrategia que utilizaste para corregir la leve no fue la correcta porque ya la repitió. Esa es la diferencia de educar con castigo y de educar con consecuencia. Las faltas graves, bueno, aquí ya te dice que ya producen un daño, que atentan severamente contra los valores de la persona. Y las faltas extraordinarias no solamente atentan contra los valores de la persona, sino que ya afectan o ponen en peligro su vida, su salud y la de las demás personas. En estas dos faltas, no solamente tienes que actuar, sino que tienes que buscar ayuda de un profesional de la salud mental. No todo lo sabemos los papás y no está mal pedir ayuda. Cuando hay algo que sale de mis manos y que yo ya no sé qué hacer, necesito buscar ayuda de un profesional que me diga, por aquí no, vámonos por acá. Que me ayude a empezar a desenredar esa manija, esa bola de hilo que tengo aquí arriba, que me empiece a ayudar a desenredarla. No está mal pedir ayuda. Y aquí les puse un ejemplo. Me regreso. ¿Se ve mi ejemplo de cómo conseguir que nuestros hijos obedezcan? ¿Sí se ve la diapositiva? Sí. Sí, maestro. Perfecto. Bueno, este es un ejemplo que se los puse para que ustedes lo pongan en práctica. Y dice, ¿cómo hacer que mis hijos obedezcan? La instrucción es, es una instrucción, este, yo creo que todas la hemos usado. Lávate los dientes. La pregunta ante esta instrucción es, ¿obedece? Si la respuesta es afirmativa, es decir, que tu hijo sí obedeció, perfecto, lo felicitas, le dices, vas a tener una dentadura maravillosa. Hasta ahí quedó. Bueno, si le das la instrucción y le haces la pregunta, obedece al niño y la respuesta es negativa, que normalmente es negativa. Que tu hijo no lo hace, en ese momento le vas a retirar el objeto o el privilegio que esté relacionado para que él no esté haciendo caso a la indicación que le acabas de decir. Aquí, aquí para utilizar esta estrategia, yo le sugiero que cuando tú le digas a tu hijo, a ver, te vas a lavar los dientes y tú ves que está viendo la televisión o que está jugando con sus juguetes o que está haciendo una actividad, le vas a decir, cuando termines de jugar o cuando termine tu programa o ahorita en un comercial, te lavas los dientes. Aquí le estás ayudando a que su cerebro se prepare, que terminando esta actividad viene otra. Y entonces, esta estrategia te va a funcionar mejor. A que si le dices, lávate los dientes y el niño te dice no, y tú inmediatamente le apagas la televisión. Aquí lo vamos a hacer por partes, ¿no? Hay niños que sí te obedecen luego, luego hay niños que no. Todos nuestros hijos son diferentes y no puedo utilizar las mismas estrategias con ellos. Cuando ya hiciste esto, que le dijiste, cinco minutos, termina tu programa y te vas a lavar la boca. ¿Obedece? Sí, si la respuesta fue afirmativa, lo felicitas. Si la respuesta fue negativa, que el niño sigue desafiándote, diciendo no, no lo voy a hacer, en ese momento se aplica la extinción. ¿Qué es la extinción? Es, en psicología se utiliza este término para extinguir precisamente una conducta, que en este caso la conducta es negativa, para que pase a una positiva. ¿Cómo la voy a aplicar? Si le dije a mi hijo que se lavara los dientes y no me obedece, ya le retiré la tele o lo que estaba haciendo y no lo quiere hacer, en ese momento le digo, ok, no lo vas a hacer, entonces en este momento no voy a hablar contigo porque te estoy pidiendo que hagas algo y no quieres obedecer. Y me retiro, en ese momento a lo mejor tu hijo va a ser berrinche, se va a tirar al suelo, va a llorar, va a patalear y te vas a volver a acercar con él y le vas a decir, hasta que estés tranquilo, no voy a poder platicar contigo. Y te vuelves a retirar sin darle el ojo de lo que está haciendo, para evitar porque hay niños que se lastiman. Y ya cuando el niño se tranquilizó, en ese momento me siento a platicar con él, muy clara, muy breve, tampoco le avienten un choro enorme porque el niño no lo va a captar. Tengo que ser muy clara con lo que le voy a decir, mira, si tú no te lavas los dientes, se te van a pudrir. ¿Te gustaría que se te pudran los dientes? No. ¿Te gustaría que te llevara al dentista para que te piquen? No, no me gustaría. Ah, bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Lavarme los dientes. Ah, ahora que cada que mamá te diga, vete a lavar los dientes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lavarme los dientes. Y en ese momento, sin utilizar castigos, sin utilizar gritos ni golpes, el niño ya reflexionó y entendió que si él no se lava los dientes, se le va a picar. Entonces, es muy probable que no se comete una falta intermedia. ¿Sí, vamos bien? Entonces, al final vamos a dejar las dudas, sugerencias, comentarios para continuar. A ver, por ahí Yuri, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante. Perdón, es un comentario, pero dijo que al final, si quiere al final lo hago. Perfecto, sí. Ahorita, mira, les doy la información y terminando nos vamos con todas las dudas, con todos los comentarios o con enriquecer más este taller que de esto se trata, ¿sale? ¿Por qué no debemos utilizar premios y castigos con nuestros hijos? Es aquí la pregunta de lo que hemos estado, que si lo castigo no lo hace. Bueno, pues esta es la razón. Vamos a ver la diferencia entre utilizar premios y castigos y la diferencia de utilizar reconocimientos y consecuencias. Si yo utilizo premios y castigos, van a propiciar la doble moral para obtener lo que quieren. ¿Por qué? Porque cuando yo les diga algo, lo van a hacer por conveniencia, porque van a obtener algo. ¿Sí han escuchado la frase que decimos muchas mamás que dicen, mi hijo no es igual aquí en mi casa como con su abuela, como con sus tíos? ¿Sí han escuchado esa frase? Bueno, si la han escuchado es precisamente porque ya le estamos generando doble moral. Aquí nuestros hijos están creciendo y se están guiando dentro de un esquema de valores y ese mismo esquema de valores lo tienen que llevar a cada lugar que se presenten. Esa es como su tarjeta de presentación, sus valores. Una también funciona como una especie de compra y venta de buena conducta. Es decir, si tú vas bien en la escuela, te compro tu Xbox. Si tú sacas buenas calificaciones, te llevo al cine. Si tú me das esto, yo te doy esto. Por eso se considera como una especie de compra y venta de buena conducta. Condiciona la conducta. ¿Qué me dice mi hijo? Si te lavo los trastes, ¿me das esto? Si hago mi tarea, ¿me compras un chocolate? O si hago esto, ¿me das esto? Entonces empiezan a condicionar lo que van a hacer. Premio se basa en la obtención de un objeto y de un privilegio. Si tú le quieres dar un premio a tu hijo, que sea por algo que no tenga que ver con un logro. Ahorita te voy a decir por qué. En los premios, si no se obtiene el premio, no se repite la conducta deseada. Es decir, si tú no le diste algo que él te pidió porque iba a sacar buenas calificaciones, ya no se va a volver a esforzar porque no me cumpliste, porque no me diste lo que me pediste. Y entonces por eso no utilizo premio y castigo. Los castigos, ya vimos que cuando yo estoy disciplinando a mi hijo y por lo regular los papás somos muy extremistas porque siempre buscamos castigos que les duelan en donde más, donde más que dices, entre más dolor, más aprendizaje va a haber. Si no hace algo le voy a decir, no vas a ver la televisión, tu programa de fútbol preferido en una semana o te voy a quitar el Xbox en tres meses. Nosotros pensamos que con ese tipo de castigos, que quitándoles algo que a ellos les gusta, van a poder entender y van a dejar de hacer lo que están haciendo. Lo van a dejar de hacer en el momento, pero esa conducta se va a repetir y se va a repetir y cada vez se va a hacer más grande. Acuérdense que las faltas van escalonando. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo educo? ¿Qué utilizo? Pues vamos a utilizar el reconocimiento y las consecuencias. Un reconocimiento celebra lo que hizo sin haberlo condicionado. Si tu hijo sacó 10, si tu hijo sacó 7, que dices, bueno, no es una buena calificación, pero yo vi que se esforzó, yo vi que le echó ganas, yo vi que entregó sus tareas, yo vi que estuvo participando y pues a lo mejor por ahí algo le falló y sacó un 7. Bueno, aquí lo voy a felicitar, voy a reconocer el esfuerzo que hizo, pero lo voy a motivar para que vaya aumentando esa calificación. Eso es un reconocimiento verbal. Se reflexiona la acción. ¿Por qué? Porque si a mi hijo comete una falta, si pega, ¿cuál sería la consecuencia? Que ofrezca una disculpa. Si rompe algo, ¿cuál sería la consecuencia? Que lo pegue. Si lastima a alguien, ¿cuál sería la consecuencia? Pues que se dé cuenta que lastima a otra persona. Si le pega un animalito, que él sienta que él viva por sí mismo, ¿qué es lo que le está pasando a la otra persona? Con nuestros pequeños de preescolar es muy importante utilizar la empatía. Aquí nosotros podemos utilizar frases de, ¿a ti te gustaría que te hicieran esto? ¿A ti te gustaría que te pegaran? Inmediatamente nuestro niño va a empezar a reflexionar y la acción que cometió, la falta que cometió es probable que ya no la vuelva a cometer porque ya reflexionó lo que hizo. Y de eso se trata, que ellos entiendan lo que están haciendo para que no lo vuelvan a repetir. Aparte de que también de las faltas, el niño está aprendiendo porque está empezando a experimentar los valores. Es muy importante también ese tipo de faltas porque no todo es malo, ¿verdad? El reconocimiento se basa en la satisfacción de haber realizado algo que era bueno. Los reconocimientos, los premios los vamos a cambiar por reconocimiento y el reconocimiento tiene que ser verbal o afectivo, ¿no? De felicidades, lo hiciste muy bien, reconozco que lo lograste, el abrazo, el apapacho. Eso se lo interiorizan más que el premio porque el premio es momentáneo y después se le olvida. En el reconocimiento no se repite la conducta porque produce satisfacción personal. Esa es. Entonces, vamos a cambiar el premio por el reconocimiento verbal y afectivo. Y voy a cambiar el castigo por la consecuencia porque ya vimos que el castigo, cuando está violentando al niño, el cerebro hace como una pausa y no entiende lo que está sucediendo. No se logra esa comprensión, entonces la falta se va a seguir repitiendo. Si yo utilizo la consecuencia, el niño va a reflexionar sobre lo que está haciendo, de lo que está pasando y la falta no se va a volver a repetir. Y bueno, vamos a hacer otra dinámica. Y quiero que escriban en su libreta una conducta. Aquí les puse esta, si quieren pueden sacarle una foto a la diapositiva para que este lo hagan más a fondo. Van a poner conductas que quiero cambiar en mi hijo. Solamente vamos a escribir una. Después de que escribas la conducta, vas a poner en la parte de abajo, vas a escribir la conducta que quieres cambiar y qué estrategias vas a utilizar. Por ejemplo, yo veo que mi hijo me falta mucho al respeto, ¿no? Me grita mucho. Quiero corregir que mi hijo no me grite. Quiero cambiar esa conducta. ¿Qué estrategias voy a utilizar? Ah, bueno, pues voy a ver cómo me hablo yo o cómo me dirijo yo con él. Porque acuérdense que los niños imitan y están reaccionando a las dinámicas que ven en casa. A lo mejor voy a hacer una introspección de qué estoy haciendo para que mi hijo me esté hablando así. O a lo mejor me falta poner más límites. Lo que ustedes, la estrategia que ustedes quieran. Y en el cuadro de abajo van a poner qué pasos van a seguir para que esa conducta se cumpla. Este ejercicio ustedes lo pueden hacer cuantas veces quieran. El cerebro aprende más. O sea, tienes la idea aquí en la cabeza. Pero el cerebro aprende más cuando ya la plasmas en la libreta. Ya se concreta, ya se hace sólida. Entonces, ya cuando se hace sólida, ya sabes exactamente por qué camino tienes que ir. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Y igual que la dinámica pasada, vamos levantando la manita cuando ya termine. Gracias. 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 pesado ese internet, ¿verdad, maestra Jessica? Sí, me está jugando bromas pesadas. Yo le dije, hoy no, por favor. Hoy no. ¿Cómo no? Hoy sí. Cuando se acabe el taller, ya sí quieres. Muy bien. Ya tenemos aquí una manita levantada. La señora Cari, perfecto. Yasmín. Yasmín también. Yuri. Gabi. Gabi, perfecto. Brenda, Karen, Vero, Pilar. Ángeles también, Yam. Excelente. Ari también. Lista, Calista. Yasmín, Pilar también, Vero. Ariana también. Aquí en pantalla están todas. Vere también. Cristina está como, piense y piense, como que le veo ganas de levantar la mano, pero como que después dice, no, no, no. Me falta, me falta. Muy bien. Sí, que siempre sí dice la señora Cristi. Perfecto. Señora Adriana también. Está bien clarita su mano, por eso no se veía, pero también ya la tiene levantada. Creo que sí, maestra, Jess. Perfecto. Bueno, este, como les comentaba, esta dinámica, ustedes la pueden utilizar, siempre, de hecho, la pueden utilizar como, como base, pueden hacerla, adaptarla a su personalidad, y hacerla como ustedes gusten, pero estos pasos, son importantes, que ustedes los hagan, porque les van a ayudar, a cambiar conductas de sus hijos, les van a ayudar también a identificar, qué, qué tiene mi niño, qué tengo yo, qué debe de cambiar él, y qué debo de cambiar yo, pero siempre el cambio, siempre, siempre, se empieza por mí, y yo estoy bien, mi hijo va a estar bien. Los estilos de crianza, esos estilos, se van transfiriendo, de una forma generacional, es decir, el estilo que yo utilizo, lo aprendí de papá, o lo aprendí de mamá, y mi papá y mi mamá, aprendieron a educar, como les enseñaron sus papás, y son, es una transmisión generacional, los estilos de crianza, ya ahorita, con esta información, qué me corresponde a mí hacer, lo que me corresponde, es identificar, cuál es el estilo de crianza, que debo utilizar, para educar a mis hijos, el estilo de crianza, que deben de utilizar, que yo les sugiero, que utilicen, porque se educa, en amor, en disciplina, y en valores, es el estilo democrático, puede ser, que en una familia, el papá sea autoritario, y puede ser, que la mamá, sea democrática, o sea permisiva, o viceversa, si lo hay, aquí lo importante, para solucionar, este problema, es, sentarme con mi pareja, y buscar, la forma, de, de que, unamos su estilo, con el mío, y de la mejor manera, lo llevemos a cabo, con nuestros niños, que es lo, lo importante aquí, entonces, la comunicación, con mi pareja, o con las personas, que intervienen, en la educación, de mi hijo, es muy importante, que yo me siente, a platicar con ellas, para que vayamos, en sintonía, y vayamos en frecuencia, sobre la misma línea, que no haya, este, ruido por un lado, y ruido por otro, y aprende el niño, de una parte, una cosa, y aprende lo que le conviene, de otra, sino que sea, unificar, el estilo de crianza, dentro de una familia, ya les comentaba, que existen varios tipos, de familia, no importa el estilo, el tipo de familia, en el que estés viviendo, ahorita, lo importante es, la comunicación, que hay dentro, de ese estilo, de familia, para que puedas, utilizar el estilo, de crianza y de unio, para tu, para tus pequeños, y para terminar, quiero hacerles, estas preguntas, no las van a, a escribir ustedes, lo único, que van a escribir, es, la pura, respuesta, y esto, son, preguntas de reflexión, para ver, si lo que están viendo, ahorita, la información, que la que yo, les acabo de dar, si realmente, la van a, la están llevando a la práctica, o ya la van a empezar a trabajar, y dice la primera pregunta, ¿qué conductas, consideras, importante, fomentar en tus hijos? Y ustedes, nada más, van a escribir la respuesta. listo, listo, pregunta dos, ¿de qué manera, se las comento, con el ejemplo, con reglas, con diálogo, con golpes, con sermones, listo, pregunta tres, mi conducta, día a día, es congruente, con lo que deseo, fomentar, en ellos, listo, cuatro, existen reglas, en mi casa, que las fomenten, sé que aquí, todas se van a sacar un diez, porque yo veo sus caretas, y de sí, 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 siguiente pregunta, ¿cómo establezco, los límites de conducta, los límites de conducta, en mi hogar? Aquí, en los límites de conducta, les voy a hacer una, bueno, aquí para que vean la diferencia que hay, entre límite a la conducta, y límite a la personalidad, cuando hablamos de límite a la conducta, es cuando estoy corrigiendo una falta, inadecuada, que va en contra de un valor que yo estoy enseñando, ese es límite a la conducta, cuando me estoy, cuando hay límite a la personalidad, es importante que yo les haga este, 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 hincapié en esto, porque muchos papás, piensan que el disciplinar a los niños, es poniéndole límite a la persona, y el límite a la persona, es cuando utilizo frases, no puedes, no sabes, eres un tonto, de, eres un llorón, ese, es meterse con la persona, y ponerle límite a su persona, aquí yo lo que quiero es corregir la conducta, ¿sale? Y por último, este tema, es, perdón, es un tema, ay, ay, que me va, digo que, es un tema, ha titulado con mi pareja, o con quienes me ayudan a educar a mis hijos, ¿sale? No, sí, sí, No, no, es etc. ni, la persona, inspecta, si, las estom Son preguntas que te dicen mucho, o sea, te llevan mucho a la reflexión de darte cuenta si en realidad lo estás haciendo de la mejor manera para tus hijos. Pero aquí el utilizar el estilo de crianza democrático lleva implícita varios aspectos. O sea, aparte de la parte disciplinar, también hay aspectos de mí. ¿Cómo estoy yo emocionalmente? ¿Cómo me siento yo emocionalmente? ¿Cómo estoy actualmente con mi pareja? Todos esos aspectos también influyen mucho en el estilo que utilices para educar a tus hijos. Puedes estar en un estilo democrático y ahorita las mamás que estamos sumergidas ante muchas actividades, somos profesionistas, somos mamás, somos hermanas, trabajamos, hacemos muchas cosas y traemos un estrés que vamos cargando de cada rol que desempeñamos. Y cuando llegamos a nuestra casa para interactuar con nuestros pequeños y yo traigo todo ese estrés cargando, la mejor forma que te dice que eres un padre democrático es cuando te das cuenta que estás estresada, que estás cansada, pero que te tomas un respiro, que tomas tus cinco minutos que necesitas y llegas y atiendes a tus hijos. Cuando no lo haces de esta manera, traes el estrés y tu hijo comete alguna falta o comete un error o tiene un accidente en la casa, como tirar la leche o algún accidente, y en ese momento no tengo el control de mis emociones y ¿qué es lo que hago? Exploto. Exploto y empiezo a decirle a mi hijo, a insultarlo y empiezo a descargar todo ese estrés que tengo. Eso es también dentro de los estilos de crianza y es importante que aparte de ser un padre democrático, que yo también me sienta bien, que yo también esté bien emocionalmente, que yo también me pueda comunicar de una manera asertiva. ¿Cómo me comunico de una manera asertiva? Digo lo que pienso, digo lo que siento, escucho a la persona lo que dice, lo que piensa, lo respeto y si no hay un, no estamos de acuerdo en varios aspectos, pues buscamos la mejor solución para resolver el conflicto y seguir adelante. Esa es la forma de ser también padres democráticos. También habla de mucho de cómo me siento yo como mamá, cómo me siento yo como papá, porque eso te va a transformar. Y si tú estás bien como mamá, si tú te sientes bien, tus hijos lo van a estar. Es, ya viene por añadidura. Si tú estás bien, ellos van a estar bien. Pues ahora sí, vamos a abrir el, el, el chat o el, este, levantamos las manitas. Ahora sí, este, por ahí me acuerdo, está Yuri Ortiz, tenía... ¡Gracias!